¿Y cómo empezó tu vida dentro de los concursos de belleza, ya que los estamos aborando? O sea, ¿en qué punto esto pasó después de todo lo que me cuentas, o tenía un historial, o cómo fue? Pues mira, de hecho, en esa relación los desconocí, o sea... Yo desconocía la existencia de los concursos de belleza en hombres, la verdad. Sí, no, yo tampoco lo conocía. Yo, digo, con esta persona los conocí porque él es diseñador. Y él vestía a Andrea Mesa, que es la Miss Universo ahorita, y nos tocó ir precisamente a China, apoyarla cuando concursó para Miss Mundo. Y pues vi cómo era todo ese proceso, la concentración y así, y dije, ¡ay, qué padre! Y de ahí mismo me enteré de que había un concurso para hombres, que era muy, muy similar. Y yo, pues, en mis sueños locos, guajiros, decía, algún día estaría padre. O sea, me imaginaba mi fantasiano de que yo, así, modelando, no sé. Pero dije, es un sueño que se va a quedar ahí, o sea, no tengo el físico, no tengo nada, ¿no? O sea, las inseguridades. Y creo que a raíz de eso, pues, me entró como que la curiosidad. Pues yo digo, todo lo que vivimos pasa por ahora. O sea, a pesar de que la pasé muy mal con esa persona, conocí también muchas cosas que fueron estas. Y digo, tuve que pasar a lo mejor ese proceso, de pasarla a lo mejor mal, para conocerlo, de la mala manera, porque más adelante, pues, me iba a tocar a mí. A ver, digo, es un sueño que yo pensé que no se iba a realizar y ya lo estoy viviendo, de alguna forma. Y digo, creo que como que de ahí nació. ¿Pero cómo fue el ya llegar, o sea, el ya decir, ya quiero? Este, bueno, fue el, pues, digo, te estoy hablando como hace cinco años, yo creo de eso. Bueno, sí, más o menos como cinco años. Este, digo, pues, me separé, empecé a adelgazar, y el año pasado lanzé la convocatoria. No, el antepasado. Y yo, pues, mandé mis requisitos. ¿Cuál es el proceso, perdón? Pues es... ¿No se llama Supra Natural desde aquí? Supra Nacional. Supra Nacional. Ajá. Ok, ese es el de Chihuahua también. Sí. O sea, no existen, o sea, es la misma rama. O sea, es que yo soy de los Mochis. Ok. Y, pues, estuvo Diva, Diva Lal, la hermana de Débora. Débora Lal. ¿No sabes quién es Débora Lal? No, creo que no. Ok. ¿Tú que estás en el gremio? Es que no, digo que yo, con los nombres hay mal. Pero... Débora Lal. Ella. Ah, ok. Ah, sí, ya. Eres tú, Mistín. Mi gana regresó al 2020, estuvo. Sí, ya. Bueno, y... ¿Qué te estás diciendo? Te pregunté del proceso. Del proceso. Ah, se me fue la idea, la verdad. A mí también. Se me fue la idea. Pero bueno, ¿cómo es el proceso que...? Ah, sí. Ah, que como para entrar al requisito. Este... Pues digo, pues lanzan la convocatoria y pues mandas así de que unas fotos, tu estatura, edad y... O sea, no es en persona. Eh, no. Primero mandas así como que todos tus datos. Como un currículum. Ajá. Y el por qué quieres como que participar. Eh... Y yo lo mandé a la organización de México. Y ellos ya lo pasaban a la organización estatal. Ya me acordé. Del... Del... O sea, que era como que otra rama. Ajá. Del... Del mismo nombre del concurso. Que entiendo que el Miss ya es como un... O sea, que está registrado. Que es como que es marca registrada. O sea, no sé si es el Miss o el Miss Universo, que es la marca. Ah, yo creo que Miss Universo. Miss Universo. Sí, porque hay varios ya. O sea, hay un montón de concursos. Miss algo. Sí, o sea, está Miss Supranational también. Está Miss Mundus. Está Miss Universe. Hay un montón. Bueno, pues Diva, que es la que vino aquí al programa. Pues estuvo en un Miss Teen Universe. Ajá. Entonces, pues ahí... O sea, ya no sé cuál es... Sí. ¿Cuál es canon y cuál no es canon? ¿Sabes? Sí, no. Todos son canon. O sea, todos... ¿Todos son canon? Sí, ya, tío... O sea, ¿todos los concursos te pueden llevar a un Miss Universo, por ejemplo? No. ¿O tienes que empezar en un Miss Universo o Team? No, por ejemplo, para Miss Universo es Nuestra Belleza aquí en México. Ok. Nuestra Belleza México. O sea, Nuestra Belleza Chihuahua, Nuestra Belleza México y luego pues ya te vas a... Nuestra Belleza al Mundial. A Miss Universe. Ah, ya es Miss Universe. Miss Universe. Ok. Sí, ahí sí cambia como que el nombre. ¿Y el Supra? Y el Supra, pues todos son igual. O sea, Mister Supranational Chihuahua, Mister Supranational México y Mister Supranational. Ok. Es como que ya el mero bueno que se pone... El Mundial de Belleza. Ajá. Sí, pero bueno, ajá. ¿Mandaste el currículum? Ajá, digo, mandé todo y pues me mandaron a la ferrícula. ¿Qué pusiste en por qué querías ser? No, ni recuerdo, la verdad. No recuerdo, pero este... No me ha fijado en la edad. Y ahí decían en un requisito que era hasta los 30. Yo ya tenía 31. Hasta los 30, o sea, el límite de edad era 30 años. Ajá, ese era el límite. Y... ¿Cómo se hiciste entonces? 32. Ya voy a cumplir 33. Ok. Este... Y vos me dijeron, no, no, mi hijito, no. Ya no cumplí con la edad. Este... Una disculpa, ¿no? Ya no siga participando. Este... Y la verdad, sí, dije, no, pues bueno, a lo mejor no era... Realmente no lo tenía que vivir. O sea, si me agüité poquito. Dije, bueno, pues ya se me pasó la edad, ya se me pasó todo. Y dije, molestar, ¿tomés? Cinco años. Mi juventud se me muestra. Sí, sí, le echaré culpante. Para que no... Ok. Sí, culpante te vale, ¿verdad? Este... Te iba a canalizar todavía, ¿no? Vita la energía. Sí, sí, con él me tenía que esquitar. Y este... Y ya, o sea, así pasó. Sino que este año... Lo subieron a los 34. Ok. Y... Y ya se me cuenta que, pues, me hablaron. Porque, pues, como habían mandado yo el año pasado, me dijeron, oye, ya subieron el límite. ¿Quieres participar? Y yo, claro que sí. ¿Cómo, no? Este... Y yo me dijeron, no, pues, este... Vamos a ver, dijo, ¿cómo sería el proceso y todo? Dijo, porque no sabemos si vamos a hacer un concurso estatal para sacar el ganador. O vamos a designar a alguien. O por municipios o cosas así. Y luego hacer la... Ah, o que ya voy a agarrar uno directo y que se vaya al nacional. Y yo, no, pues, sí, está bien. Eso fue en diciembre. Y en enero me hablan y me dicen, oye, pues, sí te queremos. Dijo, pero ya, ¿para qué te vayas directo? No, manches, o sea, ni siquiera hubo, no sé, de plano no había competencia. No sé, no sé. Yo quiero creer que confían mucho en mí. Que hubieron algo especial en mí. Este, y me dijeron, no, este, te quiero mandar ya directo al nacional. Y se va a hacer en mayo. Te animas. ¿Pero qué ganan ellos, por ejemplo? O sea, ¿por qué les nació esa necesidad de mandar a alguien, de no hacer un evento aquí local? Pues, ese ego. ¿Es ego? Es ego. O sea, creo que todos esos concursos. ¿Pero ego por parte de qué? O sea, ellos que no son la imagen directa que serías tú. No, pero has de cuenta que, pues, te vas dando fama como, no sé, Lupita Jones, ¿no? Sí, Lupita Jones, que es quien no la conoce. Ajá, me explico, quien no la conoce, o sea, porque manda buenas representantes, porque las educa bien para el concurso, las preparan, no sé. O sea, dirías que el Supra no es tan conocido a nivel mundial, a lo mejor, y eso sería como el primer punto de partida de esta organización, de sacar a alguien y luego entrar a otros concursos que ya tengan más reconocimiento social. No, o sea, sí es conocido, o sea, ya cuando entras de lleno a investigar y cosas así, ya tiene muchísimo tiempo el concurso, te digo. Siento que, pues, son mercados muy específicos, te digo, yo también. Y muy intensos. Y muy intensos, ajá, o sea, te digo, yo también antes de que, pues, no conocían a eso, yo era un batillo ahí, un churillo de diversa relactuos. Pues, no, no me pasaba por la cabeza eso, pero te digo, ya una vez que lo conoces, pues, entiendes muchas cosas y dices, ah, o sea, sí, es un concurso muy importante porque, pues, hacer esto y esto y esto. O sea, no es tanto el, bueno, yo entré no tanto por demostrar de que, ay, soy el más guapo. No, no, porque yo sé que hay mucha gente más guapa que yo. Pero, si, digo, el hecho de que me conozcan como persona, de que les puedo yo, que puedo aportar a lo mejor yo en la sociedad, es decir, pues, lucha, porque sí se puede lograr. O sea, tus sueños tienen que ser más grandes que tus mías. Entonces, dale pa'lante, o sea, siempre es como mi motivación. Entonces, digo, si me conocen bien, cómo soy y por qué estoy aquí, creo que puedo inspirar, ya no solo a mi mamá y a mi hermano o a mis hermanas, sino ya inspirar a mucha más gente que diga, oye, pues, si él pudo, ¿por qué yo no? Y no solo en el ámbito de concursar, sino en cualquier ámbito que tú quieras, lo que tú quieres o sueñas en tu vida, o sea, de que se pueda alcanzar, porque, pues, nosotros mismos nos ponemos los limitantes. Que muchas veces también gente externa te dice, no sirves para esto, que sí, que no sé qué, y ahí empieza, pues, tu vida. Tu inseguridad. Y digo, no, pues, sí se puede, o sea, bajé 30 kilos, casi 40, este. Pues, salí de una relación súper tóxica, claro que se puede, no sé, crecí en redes sociales, porque no es algo que yo buscara, y ahora anda aquí, anda allá, de cositas así. Digo, ¿se puede? O sea, todo se puede, o sea, si tú lo quieres, se puede.